El sonido de su voz Su rostro encantador Y sus bellos ojos Que son reflejo de su corazón ¿Qué más puedo expresar Que no haya dicho ya? Basta con que sepas Que lo que siento por ti Es verdad Quisiera ser más que tu amigo Pero no sé Si tú por mí sientes lo mismo Envíame una señal Soy feliz porque conocí Alguien como tú Tan llena de luz Sonríe más Porque esa sonrisa quiero proteger Ese amor, intenso amor Que siento y por ti comienza a crecer Por eso quiero Pronto hacértelo saber Poder expresar de ti Esas palabras de lo más hondo de mi corazón La paciencia no sé por qué Empiezo a perder Te veo siempre en calma Te veo siempre en calma Y tu mente no puedo oler He llegado a llorar Pensando que jamás Corresponder a mis sentimientos Por ti es triste Y aquí está bajo la luz del sol Al sonreír Alumbras mi sombrío corazón Me hace recobrar Aprender El amor Al cerrar Los ojos Pensé En un futuro Juntos Tú y yo Y tu sonrisa Quisiera dibujarla En mi imaginación Eres tú Solamente tú La única Que yo siempre amaré Y eso nunca Cambiará Cambiará en mi corazón No hay más Palabras Que decir Es un momento Intense Amor Tengo que Demostrar Todas Tus tacetas Son algo encantador Cada una de ellas Me ha tocado el corazón Y aunque parezca algo tonto Me has dado el valor Para Poderte abrazar Si alguna vez Llegaste a sufrir Ya no tendrás Que volverte a preocupar Aquí estoy yo Te haré muy feliz Con mi amor Antes no Lo pude decir Pero Ahora Hasta Lo pienso Gritar Yo Te amo Estás Lo guardando En mi corazón Este amor Intento Amor Te siento Y por Si Comienza a Crecer Por eso Ya Quiero hacerte Que lo saben Por Si Pude Descubrir Esas Palabras Ocultas En mi interior Y ahora Intentaré Que lleguen pronto Al lo más Profundo De tu Corazón Llegarán Por рос En Un 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 De De Pude Gracias.